Resuena la madrugá, porque aunque ya es pleno día, no ha salido todavía el pleno sol que vendrá. Nadie entiende cómo está firme la Madre de Dios. ¿Será que sin mediar voz, Él derrotado, Ella amarga, aquella pesada carga la llevan entre los dos? La Madre de Dios Semana Santa de la Villa de la Orotava Descúbrela Descúbrela